Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Slidespire Esta vez va a ser un run con el blindado He tenido un pequeño problema con el sonido al principio del vídeo Así que el primer combate, un combate contra los gusanos Que no es nada importante Lo he tenido que omitir Así que espero que os guste el vídeo Se ha quedado un poquito largo Y ahí va, disfrutadlo A ver, cartitas La pata voladora está muy bien si el agro metal es vulnerable Esto con la fuerza hace muchos años Y el desarmar Bajador de fuerza Y el bota Vale, solo uno Que me ha quedado la pata voladora Y a ver si podemos mejorar El golpe este que... Vale Máxima Como el Banu No me voy a comprar No, ya que tengo La carta me gusta mucho Esta carta no porque se la tasca Esta era buenísima Pero bueno, no tengo dinero por esto Esta sí está muy bien Por 0,9 de fuerza Voy a pillar esto que es muy bueno Me voy a tocar todas las cartas Esto sí me gusta Vale Puedo agotar la carta Una carta Y por viernes también El andar es interesante Que va a pitar Bajamos bastante el mazo ¿Dónde están los alitas? Por la izquierda no hay alitas No Yo quiero alitas Para conseguir objetos Estamos muy bien Cuando entro al cuarto Escuchas un gorgo Y rechazo de metales Vale Criatura babosa Criatura babosa Cuando agraba una carta de ataque Toma Oh, bueno Tiene una carta Y que está pasando Y que está donde se ha borrado Que está muy bien Que está muy bien Y que está muy bien No sólo está nada Y que está Lechazo de metad Y que está completely Y que está perfecto Vamos a usar esto Ahora voy a tener esa palpa, se ha morido Pocen el bloqueo que me viene muy bien Recordad, los ataques se mejoran Esto realmente no me gusta porque luego se te acumulan Esto es interesante y al final tu turno ganas Este poder es bueno Son tres bloqueos siempre Vamos por el héroe Que es la reliquia Esto va a ser muy bueno Voy a pegar una opción muy fuerte Para tener aquí la poción Este bicho, cada vez que usas una habilidad, da la fuerza Y que muchas veces es contra la producción que usas Voy a usar esto Lo le doy dos pero lo quito más Y luego, aunque le voy a dar dos No, así como... Me arrastran mucho Para ti Para ti Vale, a ver si... Si se han entregado el problema Si se han entregado el problema Un 3x9, 27 Un 4x4 6, 9 Si los puntos de vida son iguales, son inferiores Al 50% Aprende más de varias Bastante bien Recuerdo que los golpes vienen mejorados Los ataques La 2x4 le daña y aplica vulnerable a todos los enemigos Tenemos combo con el vulnerable Pero esto suena muy fuerte Pero esto suena muy fuerte Además estaría mejorado Y luego tendrá más estabilidad Me pica débil Me pilla esto Pero además como con el vulnerable y aflo Con el ender puede ser interesante Vamos a bajar Vamos a bajar A ver Este es cierto que son 4 de bloque Esto... El 3 vulnerable Me ha venido muy bien con la patadita Así que esto no uso Por que te muestro Venga Oh! que buena es! Llega las siguientes 2 maldiciones Llega de las siguientes 2 maldiciones Es muy bueno por que ahora... Eh! Puedo... A ver... Puedo... Esto lo hago tengo esta elite y luego hay otro. Vamos a pillar este. Vamos a intentar meterle el Vulnerable ¿no? Vamos al azar. Damos 3 turnos hasta que se pierde. Quiero pillar el que mete Vulnerable 3 turnos. Ya esta turno la pegamos ¿vale? Entra lo que entro ya la pegamos. Voy a poner caja de banda. Hecho. Voy a poner caja de banda. Pura. Vuelve a pegar fuego. Fuerte. He probado hasta la poción ¿no? Lo tenemos. Vale. Vale. 19 de vida. Una marchita. Cada vez que exhaustas una carta añade una carta al azar a tu mano. Qué interesante. Esto no me da por cada vez que pierdo la actitud. Junto yo en un combate. Esta es la típica carta pero es la cara. Yo creo que no me gusta ninguna. Esto es cierto. Está mucho en un mono dura. 15 bloqueos por uno. Me ha pillado esto. Tenemos aquí combo con lo de soft star. Bueno. Seguro. Es el turno de defensiva simplemente. En la run en la primera fase siempre tenéis que intentar ser muy codiciosos, jugarosla Porque luego cuando llegamos a la fase más elevada, la fase más difícil del juego, mientras más la de jugar, más jata pilláis, ¿no? Esto va a dar un ataque 1 de 3 puntos de vida y causa 14 daños, esto quita vida, pero es que mete 14 por 1 Me gusta bastante Y este te coloca una carta, está bien, está muy bien, tiene combo, ¿no? Vamos a recuperar cartitas Esto simplemente Además de haber pasado y hubiéramos pegado más este, posiblemente, quizá a la corta era mejor porque le hubiéramos pegado más baja Y yo me da un poquito, ¿no? Para nada Y yo me da un poquito, ¿no? Para nada Y el andar, yo creo que lo más hago, ¿no? Eso le voy nintendo Lo voy nintendo M깊en Ello UNA VIDA Sinmobile llama ok actribe Fa Sinmobile o J T Vale, esa opción para el boss puede estar bien Me gusto, me gusto Soltar una salvota, la verdad No, yo creo que si, cada vez que salga una gata, salga una gata A ver si sale la opción de maldición que tengo Y mira una carta de tu mano, en tu mazo ¿Pieres? Pura 21.9 es maldición para esto Pisa te da No, no es la maldición pero me parece un poquito Es que esa gota te dan carta Qué chulo Vamos a matar esto Y qué carta puedo pillar Esto que aplica vulnerable yo creo que es interesante Ah, este combate también está ganado Un poquito Un extraño, ah ostia qué bueno, me han dado un objeto Cuando estás vulnerable toma 25% de daño en vez de 50% Bueno Al final de tu turno pierde un punto de vida, a causa de 5 años te da a los enemigos Toma Voy a dar esto guapo la convulsión A causa de 12 años No voy a cobrar nada Vamos a bajar Esto me gusta Yo creo que voy a acabar directamente Y vamos al boss A ver qué tal Perfecto Lo combinamos con la paliza Acá está Perfecto Ahora simplemente tenemos que hacerle 17 daño para activar eso Vamos a hacerlo de muchas formas Ahora Yo creo que lo mejor Aquí La voladora Y el cabezazo para ponerme algunas cartas Para meterle más a la vulnerable, pues es interesante No es muy interesante Si 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 Y Si Si Me pega atrás por cada golpe que le meta, ¿no? Voy a cazar 40, ¿cuánto no lo puedo hacer? No lo puedo hacer 40. No lo puedo hacer. Quinta. ¡Ayy! ¡Ah! 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 Y esto ya lo abriría, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Esto ha sido interesante para... ¿Qué creemos si en el turn nos roba? Seguramente la pata de voladora. ¡Lo aguantamos! ¡Ah! 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 Una pata de voladora porque sale gratis! ¡Ah! 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 Seguince Pero aguantamos a la ultima Invertida... Ésta! lo matamos a 100. Y directamente... vamos a meter a la escuela vamos a meter a la escuela 16 vamos a meter un de tu no había pasado seguro perfecto mira primero de los muertos puro entero destructor, cuando gana el bloqueo causa 3 daños en el enemigo, esto es muy bueno necesito alguna cartita más para ganar bloqueo esto de hacer daño mientras te cura es muy bueno una carta, mejor una carta, eso no está mal vale, esto me gusta el manabelito ahora suelta un 2 el doble de la opción el doble de la opción era bastante dinero así que yo quiero ir a comprar vamos aquí, quiero ir a la tiendecita ah 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 lo que automático la pasaba ah 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 ¡Este cojazo que ya está la cabaza de no hable! No, realmente no. ¡Este me poco es toda maverda! ¿Os vale cuando te entiendo? Son trece, pero se mete más. Una vez ya que no lo puedo matar él. Eso es lo que le mato. No, no se puede hacer. Ah, por la gancho estoy aquí lo que es lo más que está haciendo. Se mira mejorada. El flashear es muy bueno eh. Si no lo pueden atacar, no pueden atacar de fuerza. Esto tampoco está normal. bastante interesante eche que bajarle la armadura un momentito aquí tiene y nos podemos apandar voy a guardar Me voy a romper la armadura Torcen algún turno Esto es bueno Ya empezamos a dañar un poquito Con esto ya si será vulnerable Ya Seperti ¡Suscríbete! Sos con el vulnerable es una barbaridad de bestia. El ente de fuego es muy bueno, ¿vale? Con poder, va haciendo daño en área, me gusta mucho. A mi me voy a quedar dentro de fuego Pero Esto también es muy bueno Por cada lado de la opción hubiese sido bastante Aconsejable Vale, esto Esto es bueno Si no me voy a morir Esto No sé Se ha robado una carta La ataca lo buena es que lo tengo mejorado No, capaz que aplique vulnerable también aplica ante el Esto me gusta Muy bueno Quiero ir por el elite este Si Vamos a ir por ese de ahí Y anda ya no me voy a gastar dinero así Ah mira Cartas básicas Quitando Uh El random Muy peligroso Es muy bueno tener el 4 este de armadura gratis Pues por lo menos Como me voy a estar pegando Un módulo Por cero Cuando salen por cero Las de cero Siempre es cero Las de cero no las incluyen Me doy cuenta yo Pero Ciertas cartas de cero Madre mía Tiene bastante suerte Tiene bastante suerte Tiene mucha suerte Me hace Muchísimo Caos me mola Me mola Me mola un punto Vamos al elite Uy Que pica fuerte Sátalo Fuerta Fuerta Bueno Un poco Bueno Bueno Si le turno Me lo cuento Pilla el escudito Si le turno Me pongo ya La poción Donde Yo creo que si Me va a tomar Esta poción Tenga Sube la fuerza Esto yo creo que si Que ponerle Ponerle vulnerable Es lo que me pueda hacer Mi gana La partida Sube la fuerza 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, 6x5.30 un arco se te gase 7,20 5-20 5-20 esto es un ca... vamos al cabo ¡Fuego demoníaco! justamente lo que necesitaba realmente no lo necesitaba ya que me ha salido acabamos la partida de fuego demoníaco generaría un montón de cartas a ver calibrador al comienzo de tu turno pierde 15 de bloqueo en vez de todo tu bloqueo ¿vale? cada vez que ha jugado un poder cura 2 puntos de golpe este me gusta apagate todas las cartas en ataque de tu mano causa 16 daños tengo varios poderes vamos a colocar cartas esto por cero me gusta ¿cuánto vale? cuando gana el bloqueo causa 5 es que entre causas 5 y causas 4 15 es solo un turno es solo un turno me gusta el cap por cero me gusta el cap por cero me gusta el cap por cero peñazo esta armadura curando curando me gusta elves me gusta el Vamos a jugar un metálico Ah, sabe que sale de aquí Ah, no sé de por turno que está muy bien Él se va curando Se va ganando armadura Pero podría matarnos Yo creo que no lo mato No, 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 no No, no, no Ah, pues creo que puede ser interesante subir La carta que hace daño cuando atacas Ah, vale Sí, ya curate Eso no es peligroso Un poquito de armadura Y ahora la reventamos Está vulnerable, está de todo Carta ¿Qué cartas me interesa? Esta me interesa porque se agota y mete mucho Pero ya tengo una paliza Vamos a pillarla Ah, que bueno eso Ya puedo jugar más defensivo Aquí hay un élite Vamos a ponerse Mira, mira Mira aquí el porrazo No lo combino Quizá Esta 25 Con un poquito de suerte Lo podemos tumbar No tanta suerte No, no es demasiado Vamos a finalizar Vamos a pillarla La corrupción interesante Vamos a pillarla Si lo robo Si lo robo Lo voy a perder Pues mira, nada más que no pide nada No había pensado en eso Esto es gratis Vamos a pillarla Vamos a pillarla Ah, pues vamos a hacer esto Falta simplemente la carta Cada vez que se quemó la carta Gana bloqueo Chrollo Y Chrollo 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 Choro Oh, la matanza Matanza Esto de las cartas random Esto es lo de las cartas random 15 de daño Pero... Matanza A pegarme muy fuerte Y a matanza A ver Cuando pierdas punto de vida por una carta ganas fuerza No tengo cosas que quiten vida Vamos a ir mejorando cositas Vamos a mejorar esto A ver la serpiente esta Buf 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 ¡Gracias! Ahora hace un poquito de daño. Ahí también. Y nada. Pero ya se muere. Está ya a punto de la serpiente de morirse. Lo que hagamos ahora se debe. Este rumbo bastante bien. Este golpe interesante. Esta habilidad... También está muy chulo, tío. Vamos con algo perfeccionado. A ver. Lo que hagamos... Un... 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 en modo super ofensivo es muy bueno con lo menos para intentar llevarnos a la gente que bueno el poder la vez detuvo en área gracias al azar este turno lo he hecho muy bien gracias al azar a la armadura va a ser para siempre no puedo atacar este turno es aquí hay unos 18 ya listo y aguantamos ya estaba en puntito madre mía que fuerza que huerto al final de tu turno vive un punto de vida no quiero estas cosas vamos a ver me combina porque me cura solo por uno venga lo voy a coger venga vamos a ver tengo el metal voy a dar una arma voy a dar una arma simplemente cuando no agarra vale se combina muy bien sai y luego aplica lo otro interesante al final de tu turno me parece que voy a tener que descansar hasta que me han dejado bueno es que ahora cada vez que me curo la duda voy a jugar ya está muerto alimentarse alimentarse me la he comido vamos a quitarle fuerza mire h 60 64 60 70 Voy a tener jugado primero Madre mía, madre mía, estoy roto Creo que ahora vamos a descansar para el boss Uh, este boss es un poco puñetero Mampo, está muy bueno cuando está Está bueno No, no hay voces Y ya está No hay voces No hay voces No quiero que mami Ahora le matará mal el chiquitillo porque tiene que volverlo a invadir Esto es mejor, esto me da 6 y luego esto me da 4 Bien, hemos limpiado, ya más ¿Todo? ¿Todo malo? Y vamos a empezar Oh, qué bueno esto con el robo Luego para ahora Para el límite Qué fuerte, madre mía 11 de fuerza Pues esto va a ir con todo Pues me parece que ya voy a ignorar los espirrillos Bueno, ni siquiera estoy invocándolos más Se ve que esta activa ha sobrado Marisa 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 Jajaja Nueve de mía Podemoníaco es que ni me lo planteo No puedo jugar No puedo jugar Una de 6 cartas por turno Pero también tengo más energía No, voy a jugar Venga, último nivel Acto 3 A ver si conseguimos llegar hasta el final Tengo hasta el dinerito Vamos a la tienda Esto ya va a ser más complicado Vamos a la combustión Que no, va por ahora Y vamos a tenerle 6x5, 30 Buen juego Jaja 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 Mira, tenemos el descriptor Vamos a cerrar Prenda... Prenda muy buena Ya tú no debemos apagar acá A ver, a ver, a ver Yo creo que sí que vamos a apagar Vamos a poner un poquito en esto Ya lo he hecho Ya me cuesta armadura Ya lo he hecho Ya me cuesta armadura Vamos Vamos con la mitad de vida No me cuesta armadura Solo una carta Solo una carta Coloco una carta de... No, no Ya no Ya no quiero este tipo de... Quiero esta de agotar todas y tal La que cada vez que agotas... A ver si te lo puedo matar de una vez Este vale Esto vale... Ponerte... Ganso cartas Que combo no... Jaja Jaja ¿Alguna que ataque? Es que no me tiene ni que complicar, joder demoníaco, me ha ganado cartas. Esta es la que necesito. Esta es la que no es, pero nos quedamos otra de estas. Bueno, realmente es el mejor, esto viene mejor Si me viene un idolado por ahí, leche No, no idolado No, esto no lo quiero Quiero comprar algo Otro golpe perfeccionado, venga, me ha pillado el golpe Uy Tres colorless, las colorless suelen ser la leche Si, además la que yo quiera, madre mía, técnica secreta Elige una habilidad de tu pila de extracción y colócala en tu mano Gana un artefacto, esto es buenísima Poder, poder por cero Y me lo planteo Proba tras carta, agota Causa daño por ser y encima de esta la mejoraríamos Pongo, hola, esta la han puesto en nuestra misión Aquí tenemos al tiestro gozo Magozo Y mira Por cero Las incoloras son una barbaridad, eh La carta de incolora Aún poco pasa ahí Por diez daño Toda esa Vamos, mira Vale Están ¡Qué barato! ¡Madre mía! ¡Qué mierda! ¡Se me va de las manos! Son muy pocas fuerzas, ¿no? Toge 23 ¡Se me va de las manos! Bueno, duplico la fuerza Un golpe Bueno, podría jugar Torbellino Sí, hacía un punto más de daño Por el efecto, drama para acá Dejarle Voy a ver si en el turno lo deberíamos matar, me ha hecho casi daño eh, a este turno Voy a ver si me puede hacer Ya no Madre mía Tiro roto Tiro roto No me están gustando las cardas de metal, Lenny Vamos por el Elite Vamos por el Elite Señor Elite Este turno si le puedo hacer también Tiro dos guardia Tiro dos guardia Esto no me merece Realmente me merece que no me merece mas pena Tiro dos guardia Sería imprudente No me merece mas pena No me merece mas pena Alguien imprudente No me merece mas pena la venta de momento es por turno así que vamos a intentar medir un poquito un buen avallad otra vez es intangible creo que es nueve la venta es mejor no no madre mía que hago la gente pregunta la pantalla recompensa de cartas tiene una carta disponible en aquí el juego congelado una carta poder a tu mazo esto de que bloqueo ya no expire nada no me interesa caos casi ae jajaja así que listo y ya esta no 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 y lo otra no hay doler se puede jugar por cero esta mejorado esta mejorado cero una carta de cero esta una de la peorias jajaja me gusta demasiado ya no puedo ir por más elita a ti ¡Gracias! Ah, está bien así. Ah, no sé si más de esto ya ganamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a matar ya estos dos. Bueno. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. esta me la da, es seguro empate y esta la ropa mete 31 se roba otra vez cartas y yo creo que directamente lo que voy a hacer es vamos a subir también puedo darme armadura pero voy a darme 9 no subimos daño y punto ah ah ahí está ella es ¡Ajá! ¡Pena! ¡Madre mía! ¡Cómo mete! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Bueno es que... bueno... si... si lleva un momento que no me romper la armadura, la conservo Bueno esto... Yo creo que esto primero, ¿no? Ahora, la tu vida dentro de esta acción... ¡Toma! ¡Focura! Esto voy a ganar la armadura Esa es la armadura que estoy ganando Ahora ahí se daña a sí mismo ¡Ajá! Una... 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 ahora se despierta, no? ahora mi que este tenia 2 fases, ahora se despierta, hace el durmiente, jajaja estructura entero, mira que 40 aguantamos a la derecha de 40, no es lo bueno wow ahora un poquito mas suave bueno vamos que fue atracado no aguantas cartas, madre mía los efectos del personaje tiene un dibujo bastante chungo hay 30 eh ating ating ah 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 ha muerto ah pues ya esta run exitosa exitosa y pues hasta aqui el video madre mía si un poquito largo no? jajaja hora y 12 minutos y se que ha durado el rum pues espero que os haya gustado si asi podeis darle like podeis suscribiros al canal o seguirme en twitter para saber cuando suba un nuevo video y sueltad vuestros caminos beijaros adios adios , adios adios